Vámonos con mi querida Pamela Longoria, mi reina, antes que nada, felicidades por estos tres años. Digo, tú llevas un poco más en este horario, pero con este equipo de Telediario Matutino, tienes tres años, te has ganado el cariño y el respeto de todo mundo y de todos los que nos ven. Así que muchísimas felicidades por el gran trabajo que haces todas las mañanas. No, Ana Laura, muchísimas gracias a ustedes por permitirme entrar a sus hogares. Muchísimas gracias a todo el teleauditorio que siempre nos acompaña, que son bien madrugadores, que están, pues mira, al pie del cañón como nosotros. Entonces, orgullosa y contenta de poder cumplir estos tres años, de formar parte de este gran, gran equipo. Y pues feliz cumpleaños para todos, que es una celebración para todos definitivamente y hay que celebrarlo trabajando en este fin de semana. Exactamente, muchísimas gracias, mi querida Pamela. Pues bueno, ¿cómo va a estar el clima el fin de semana? Adelante. Les voy platicando y es que las condiciones son muy variables y es importante que lo consideren, sobre todo porque durante este fin de semana algunas personas adelantan la celebración del 14 de febrero. Quiero pensar, ¿no? La inestabilidad estará latente. Mañana, el domingo, el próximo lunes, muy importante destacarlo. La nubosidad cada vez empieza a ser más densa y se abre la probabilidad de precipitación. En comparación a jornadas anteriores, la probabilidad de lluvia estaba en un porcentaje bastante bajo. Ahora, esta precipitación va aumentando, cerca de un 50, 60 por ciento. Ya hablamos de lluvia en que empieza a generalizarse, que es relevante, sobre todo por las tardes y que vamos a tener que estar cargando, aparte de ese suéter, por supuesto, ese paraguas. Y es que esta lluvia será importante prácticamente todo el fin de semana. Al menos la nubosidad más densa, también la humedad para el centro, en algunos puntos del sur y hacia el occidente. También por toda esa humedad que ingresa desde el Golfo de México y desde el Pacífico, pues esperamos que la inestabilidad empiece a acompañarnos. Aunque en esta mañana tenemos hasta un cielo despejado, el ambiente definitivamente frío. Ya lo decía David, hay que seguir todas las recomendaciones de nuestras autoridades. Hay que obedecer también todas las alertas emitidas, justamente por esas bajas temperaturas. Pero ya para esta tarde el tiempo será fresco. Medio nublado, 22 grados como máxima por la noche, 13. Mayormente nublado, la probabilidad de lluvia desde esta noche en un 20%. Este porcentaje toma fuerza durante los próximos días. El sábado, el domingo, tómenlo en cuenta. Mínima de 8 a 9 grados, máxima de 18 a 19. Justamente por el aumento en la humedad y por supuesto por la lluvia, puede apreciar que la temperatura máxima ya no aumenta mucho. Esperamos el tiempo sea fresco todo el fin. También para el próximo lunes, 14 de febrero, la jornada de los enamorados. O bien de la amistad, 6 como mínima y máxima de 22. Si por ahí tenía alguna cenita romántica al aire libre durante el lunes, tomen en cuenta la probabilidad de precipitación. En el Estado de México, Atizapán, Ecatepec, Texcoco, Nesa, Chalco, Naucal, Pantla, Nepantla. Medio nublado, desde los 18 hasta los 21 grados como máxima. El tiempo fresco, la probabilidad de lluvia esta noche en un 20%. Pero en el Estado de México también mañana. Se abre la probabilidad de lluvia, incrementa el porcentaje. En Puebla, mínima de 6, máxima de 19. En esta jornada, medio nublado ha parcialmente soleado. Y en Toluca, como todos los días, subiendo a las mañanas. Destacamos especialmente la temperatura mínima, valores muy bajos. Apenas un grado, máxima de 16, cielo soleado. Hasta aquí el reporte del pronóstico. Regresamos contigo, Ana Laura, del otro lado del estudio. Muchísimas gracias, querida Pamela Longoria. Y nos vemos más adelante con más detalles. Hasta más adelante. Buenos días.